Y de Sonora para el mundo, en esta noche tan especial, Luis R. Conríquez, Grupo Laberinto, le presenta El corrido se llama Secreto de Confesión Madre, voy a confesarme, de lo que escribe la prensa Mienten y dicen verdades, respeto a la delincuencia Hay asesinos cobardes, y que presumen de esencia Yo soy narcotraficante, y puedo hablar del negocio Es un trabajo constante, y el privilegio es de pocos Yo creo que usted ya lo sabe, que todo hacemos con socios En mi cuenta personal, sumo millones de pesos Tengo el valor confesar, a ver si no caigo preso Y le voy a suplicar, guardar muy bien mis secretos Padre también yo me acuso, de que me encanta drogarme Con unos compas me junto, y les invito unos pases Al cabo que de este mundo, no pienso nada llevarme Ahora que ya me escucho Dígame la penitencia Y si no alcanzo perdón, me paso a la delincuencia No se preocupe por mí, yo apelaré la sentencia Cartel Music y Laberinto Son Record presenta ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!